La gente está en pánico para acá. ¿Están en pánico? Sí, temen a ser infectados, pero en realidad ese virus no se pega así. Ese virus que se está mencionando que se pega... ¿Cuál virus que se menciona? Menguicocosemia. Y eso se pega con el contacto físico, cuando no trabaja con el paciente, le tenemos de arriba a través de sudor, pero así en realidad no se le pega a la gente. En realidad ellos estaban bien, estas dos personas. Sí, de un momento a otro. Ella atendió a su esposo y cayó ella también. ¿Y los niños cómo están? Hay uno que lo tienen interno allá en el siglo XXI. ¿La familia prácticamente completa ha resultado afectada por él? Está ella que está sana y su hermanito mayor, el otro más pequeño que ella. Él estaba bien, en realidad el lunes se puso medio malo y llegó como a la una de trabajar y nos dijo a nosotros que él estaba malo, pero nosotros no hicimos... Él no nos dijo que se sentía, él solamente dijo que él estaba malo, se acostó, tenía mucha fiebre, pero ya cuando estaba amaneciendo como a las seis, a las cinco de la mañana, mami lo escuchó como que no podía respirar y salió... Cuando mami lo vio así que no podía respirar, mami fue a ver y él estaba tirado en el piso y estaba lleno de heces fecales y tirado en el piso. Llamamos al 911, lo llevamos, él estaba bien, él estaba hablando con nosotros, estaba delirando un poco y estaba diciendo cosas incoherentes, pero en realidad estaba bien, nosotros estábamos hablando con él y todo. Pero de un momento a otro se empezó a salirle pinta morada, pequeña pinta morada por el cuerpo y cuando le empezó a salir eso, mi mamá entonces llamó y lo tuvieron que pasar a intensivo. Cuando lo pasaron a intensivo ahí empezó a empeorar, decían que era una cosa, pero no era eso. No querían decir lo que era, ya habían pasado un día y no decían lo que era y muchas entraban y salían doctores y cuando yo entré a verlo, él tenía mucha máquina y tenía un tubo para respirar porque no podía, se le tapó un riñón, se le taparon los pulmones y todavía no decían por qué era y nada, ahí empeoró. Pero entonces en el caso de tu mamá, ¿cómo? ¿Igual también? No, porque mi mamá en realidad estaba bien ayer, ella estaba bien, pero yo no entiendo qué fue lo que pasó porque ella estaba bien, entonces nosotros la llevamos al médico a pasarle un suero porque estaba débil y cuando volvimos a la casa, que nos acostamos, ella me estaba diciendo que le dolía un pie, que le dolía, le dolía, le dolía. ¿Y su cuerpo presenta la misma característica de tu papá? Pero más llena, más fuerte. Ella no duró ni media hora en intensivo cuando ella estaba muerta. ¿Y tus hermanos entonces? Mi hermano, el que esté en el medio está bien, el otro hermanito mío, el pequeño, está interno, pero no presenta ese caso así, sino que tiene fiebre. Sí, todos vivíamos ahí en la casa. ¡No, noates! ¡No, noates! ¡No, noates! ¡No, noates! ¡Nointerpre nadatoucamos las ayudas! ¡No!